Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Masterpiece MPG-05, el Trainbot, quiero decir Seizan y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente a este Seizan haciendo una pose batalla con su espada sujetada en ambas manos precisamente y bueno, y acá podemos moverlo en su modo alterno, el cual es un tren de pasajeros y podemos moverlo aquí en su base que como sabemos al igual que los Trainbot Masterpiece son bases que son en forma de rieles de tren y bueno, bueno y acá podemos moverlo bueno, en esta ocasión sosteniendo uno de sus cañones y también con otra pose batalla bueno, y acá podemos moverlo en su modo alterno, visto desde el costado izquierdo bueno, y acá podemos moverlo, bueno, también con dos de sus armas sujetadas en ambas manos apuntando y también con otra pose batalla y bueno y esa era en todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao bueno, ya está Gracias.